Astronomí Astronomía Mercur Venus Jorn Tierra Mars Marte Jupiter Júpiter Saturn Saturno Uranus Uranus Neptune Neptuno Pluto Lodon Solen Sol Moon Luna Planet Planeta Satellit Satellite artificial Stjerne Estrella Galaxe Galaxia Universidad Universidad Universo Solsystemet Sistema Solar Mélkevejen Via Láctea Sort hul Agujero Agujero Stjerne Tog Nebulosa Meteorite Meteorito Big Bang Big Bang Komet 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 Kometa Stjernebillede Konstellación Solformørkelse Eclipse Eclipse Solar Mune Formørkelse Eclipse Lunar Lysår Año Luz Omløbsbane Órbita Quasar 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 Glem ikke abonner på vores kanal No olvides suscribirte a nuestro canal Hort Fert Hort